No se te puso la piel chinita viendo ese video, tú estás muerto. Como Undertaker, que de hecho esto, yo creo que es como un premio de lo que va a ser este show en Australia. El Super Showdown, que va a estar impresionante. Undertaker, John Cena, Triple H, Shawn Michaels, obviamente The Shield. ¿Quién más? Ojalá y fuéramos nosotras, faltamos nosotras. Pero la verdad sí está bien lejos. Lo que sí va a suceder antes es nada menos que Hell in a Cell y tanto en Raw como en SmackDown ya se están gestando las rivalidades que vamos a ver dentro de la jaula infernal. Así que si quieren comenzamos con lo que sucedía en Monday Night Raw, que Kurt Angle se tomó las vacaciones obligadas. Está ahí tirado y se lo está sobando, o sea, no sé, ¿no le crees? No, sí le creo, me gusta que se cure como los... Yo también, a los futbolistas también les creo que están como... Les echan agua, les echan agua y están como... Está bien. ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a poner así? Sí, obvio. Para que te pongas de buenas te traigo SmackDown Live. ¿Qué sucedía? ¿Por qué? Porque, a ver, aquí lo que pasa es que Becky... Pero que no le roben sus crocs porque se echa a llorar a tres meses. Porque espérate que ya te mandé una nota que ya no van a existir, entonces ahora los voy a cuidar mucho más. Luego tu mamá nos ve, ¿verdad? Sí. Señora, usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo para acabar con esos crocs. Pero ninguna vive conmigo así que yo los voy a atesorar cuando vayan a mi casa. Oye, no, lo que sí pasa es que la verdad Becky Lynch trae este coraje ya acumulado de hace tanto tiempo. O sea, Charlotte no tenía por qué haber estado en esta lucha con el cinturón en Somerslam. Pero se metió. A ver, si eres muy mi amiga, no te metas porque yo también tengo derecho a ser campeona en algún momento. O sea, ¿lo dices por Charlotte? Sí. Por supuesto, tienes toda la razón. Y de hecho, Charlotte... O sea, Becky Lynch tiene razón de estar como está. Ay, claro que no. No, sí. ¿Quién tiene la razón de estarlo? Claro que no. La metieron. Y eso fue decisión de Paige. A ver, estaba lesionada y de repente dice, a ver, a ver, a ver, a ver, yo también quiero competir. ¿Cómo que Carmela y Becky Lynch se metió? Hizo una lucha para meterse a una triple amenaza. Oye. La gana. Y entonces Becky... Tienes todo el derecho de competir y si no le puedes ganar a Charlotte, lo siento. O sea, esto es de merecimientos. Y si tú no... O sea, si tú crees que mereces el campeonato, gánalo. Eso sí es fácil. No, siento que fue muy injusto lo que le pasó a Becky Lynch. No, no, nada. Y por eso está como está. No, por eso tú y yo estamos como estamos. Sí, cierto. Yo no quiero hablar. Bueno, sí, vamos con Breve. Vámonos con las breves de WWE. ¿Te ves? Sí. Sí, tú lo oyes, está súper bonito. Allí viña que... ¿Qué? El Día Internacional del Perro. ¡No! ¡Sí! Y las superestudias nos mostraron a sus perros. No, y... ¿Cuánto tienen? Sabemos, conocemos a muchos de los perros que son famosos ya. De los que más me gustan son de los de Jinder Mahal. Está muy tierno. Oye, el de Seth. Kevin es hermoso. Me voy a sacar una foto así. A Kevin nadie le importa el perro de Seth Rollins. Kevin, a mí me importa y tiene también un gato. Y ¿sabes qué? También faltaron los que son muy famosos, los de The Miss, Mocha y Latte. Son famosos porque también ya saben en el Rally Show. Bueno, ya para que de verdad tengas tu dosis de Seth Rollins. ¡A Seth Rollins! Te traigo los siguientes de Seth a freaking Rally.